El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo Retrovisor. La historia en movimiento. La historia en movimiento. La historia en movimiento. Espejo. La historia. La historia. La historia en movimiento. un segundo cão. Música 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 En artes. Ah, bueno, gracias. Listo. Hola, profe. Hola, Yami, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Ya te hice las vueltas en el Cauca. Sí, ¿qué dijeron? Ya hablé con una apresora en una escuela del Cauca y te están esperando. ¿Y cuándo? Mañana. Ay, ¿cómo así? Mañana te tienes que ir. ¿Tienes el libro que te di? Sí, profe, todavía no he terminado de leérmelo. Bueno, ese libro te va a ser importante porque hay cosas, pero léete solo la parte de la biografía y allá en el Cauca vas a entender mucho más cosas. Además es importante en la escuela porque hay profesores indígenas que te van a contar más de la vida del Quintín y la importancia que tiene para los indígenas. Profe, ¿y más o menos cuál es la ruta que yo debo tomar para llegar a este día? Bueno, de aquí hasta Palmira, de Palmira entras por toda la zona negra hasta Santander de Quilichao. Y Santander de Quilichao pasas a Corinto y López adentro queda entre Corinto y Miranda en el norte del Cauca, que es realmente una parte del valle, que es uno de los resguardos de indígenas de Tierra Plana. De todas maneras, si me pierdo, yo lo llamo. Pues sí, no se pierde, la ruta es muy vasta. Bueno, gracias, profe. Bueno, que sea bien. Chao. Ay, señora, hágame un favor. Sí, dígame. ¿Pasan buses para Popayán? Sí, claro, todos los que van para el valle pasan por acá. Puedo abordar uno acá que va para Cali y allá en el terminal se baja y puedo abordar uno que va hasta Popayán directo. ¿A cómo la piña? A 600 pesos, muy buena, jugosita. Regálame una mía, es el favor. Está bien buena. ¿Qué habría pasado si los españoles no nos hubieran conquistado? ¿Quiénes seríamos? ¿Existiría el dinero? Durante la época de la conquista, los colonizadores le ofrecieron espejos a los nativos a cambio del oro que poseían. Algunos lo llaman robo. Yo lo llamaría una trampa. Quintinlame luchó por los derechos de los indígenas colombianos. Hoy, cada uno de nosotros podría ser un Quintinlame. Mejor dicho, debería ser. ¿Buenas? Buenas. ¿Para dónde va? Voy para el valle. ¿Para el valle? Ajá. Mira que yo voy para Popayán, pero hace rato que no pasan buses. ¿Y usted para qué parte del valle va? Voy para un resguardo indígena. ¿Para un resguardo indígena? Sí, sí. ¿Y va de trabajo a pasear? No, de trabajo. Entonces, usted debe saber algo de Manuel Quintinlame. Sí, conozco la historia de este personaje importante. Yo creo que este personaje nos ha dejado el camino abierto para seguir en nuestra lucha, en nuestra causa, frente a la justicia indígena. Porque él quería que el Estado respetara la justicia y las leyes de nosotros. Que el Estado nos respeten y de esa forma nosotros seguir nuestros castigos y sanciones dentro de las comunidades indígenas. Bueno, ya viene mi bus. Mucho gusto conocerlo. Bueno, acuérdese que por allá nació Quintinl. Le dirige más cosas del hombre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Quintinlame. El primer líder indígena de la reciente historia colombiana. Nació en Borbollón, cerca Popayán, Cauca, en 1880. Lame encarnó la lucha iniciada por los pueblos indígenas contra la injusticia de la República. Leyó documentos escritos por Francisco Vitoria y Bartolomé de las Casas, donde se pregonaba el respeto y el derecho a la igualdad en una época dividida por la raza y las clases sociales. Ese fue el comienzo de su concientización y lucha. Quintinlame es recordado como un indígena de acción política, un pensador natural y en los albores del siglo XX, un indígena alzado en armas. Quintinlame, uno de los hombres más importantes del siglo XX, un escriba, un abogado, un defensor del pueblo indígena, y uno de los hombres más importantes que peleó por el Estado de Derecho y por la causa indígena. Quintinlame, un hombre muy humilde, pero de esa sabiduría tan grande que tenía, utilizó varios mecanismos para defender los derechos de los pueblos indígenas. Él fue un pensador, un orientador, un filósofo, que mezcló los tipos de lucha, que mezcló la situación. Y yo diría que hoy la enseñanza que nos ha dejado es una lucha de legalidad, de exigencia de los derechos y no el pensamiento de la arma. ¿Pero qué motivó la lucha de Quintinlame? Las leyes impuestas por los españoles durante la conquista y la colonia fueron continuadas en los primeros años de la República. Los conquistadores habían ocupado sus tierras y los indígenas se convirtieron primero en esclavos y luego en terrajeros. El terraje es un sistema en el cual cada indígena debía pagar con trabajo a su patrón el derecho a vivir en lo que durante siglos había sido su tierra. En 1880, año en que nació Quintinlame, el terraje aún estaba vigente. La familia de Quintinlame era terrajera. Los ejércitos patriota y español utilizaron por igual a los indígenas en su lucha. Ambos les ofrecieron justicia, pero los ganadores no les dieron nada. Por ello, el ideal de Quintinlame fue exigir sus derechos, pues el país de leyes que se estaba creando dejó por fuera a todos los pueblos ancestrales. Quintin, voy en búsqueda de tu historia. Quintin, voy en búsqueda de tu historia. Quintinlame tuvo una niñez dolorosa de pobreza y exclusión. Presenció la muerte de dos de sus hermanos. A pesar de este contexto, Quintin se sentía atraído por los libros y la escritura y aunque no se tiene certeza si tuvo contacto directo con una escuela, lo cierto es que en su adultez ya era un hombre instruido con un discurso filosófico definido. No, a veces no conoce ninguna escuela. Entonces él cogía los periódicos del tío, del abuelo y los cogía y con la aguja que tenían en el sombrero, que usaban una aguja en el sombrero para sacarse las espinas y los chuzos que se metían en los pies en el monte. Entonces usaban una aguja para sacarlas. Con esa aguja él dibujaba las letras en una hoja de alipanga. Las dibujaba ahí y iba dibujando hasta que él aprendió a escribir y también a letrear porque el tío le enseñaba. Quintin se hizo soldado en el Ejército Nacional y desde sus labores militares conoció de cerca el funcionamiento de la sociedad blanca. Después, de manera autodidacta, estudió el Código Civil para defender los derechos de los indígenas. Es un caso único porque por primera vez los indígenas no necesitan escribir ni necesitan abogados, sino que él se convierte en un abogado de los indígenas. Poco a poco reunió los más sólidos argumentos y se presentó frente al Congreso de la República reclamando las tierras que le pertenecían a su pueblo. Sí, él se apoyó para fundamentar la lucha legal en las cédulas reales, que son los títulos de propiedad de los territorios ancestrales. Eso es, digamos, documentos donde la corona española reconoce a los indígenas el derecho a la propiedad de los territorios. Sus reclamos apelaban a los títulos que por medio de la cédula real le dieran en el año 1700 el virrey a los caciques Manuel de Quilo y Ciclos y Juan Tama. La República, que no había sido capaz de reconocer los derechos de los indígenas, por lo menos debía respetar los documentos de los invasores. Profesor, estoy a punto de entrar al Cauca. Me dirijo al Santander de Klichao, el municipio donde la historia ha dejado su huella como usted me lo ha dicho. Allí fue asesinado Álvaro Ulcúe y sus alrededores son blanco de atentados guerrilleros y de conflictos de tierra. Quindinlá me reclamaba las tierras que por derecho le pertenecen a los indígenas. Él aprendió a escribir leyendo y se dio cuenta que los blancos regían a través de las leyes que estaban en papel, por eso él quiso dejarlo todo por escrito. Quindinlá me trataba de entender el carácter de las leyes en la sociedad de los blancos. Las leyes existían, pero triunfaba la injusticia. Entonces aprendió que los juzgados eran inoperantes, ya que de nada servían los pleitos y los juicios. Debían organizarse para reivindicar sus derechos. Por eso, armado con machetes y palos, intentó defender a su pueblo en una época conocida como la Quintinada, que comenzó en 1914. Esta movilización duró cuatro años, hasta que Quindinlá me fue capturado por las autoridades. El interés que él tenía por trabajar en bien de una comunidad, hacerle dar a conocer las políticas, las leyes, porque las leyes estaban hechas. Correcto. Sí, pero desgraciadamente los blancos en ese entonces nos tenían a nosotros menospreciados, nos tenían desubicados. No nos hacían entender las cosas que nosotros realmente necesitábamos. Entonces él luchó por eso, por darle a conocer a los indígenas, a los líderes, cuáles eran las leyes que estaban establecidas y las políticas claras para los indígenas. Don Guillermo, usted me podría contar cómo aprovechó Manuel Quintin la relación que tenía con los blancos para adquirir el conocimiento. Eso él lo adquirió en el ejército. Después, cuando ya él salió del ejército, comenzó a defender pues todo lo que estaba siendo atropellado por los terriotenientes acá en el Cauca. Manuel Quintin Lame quiso apoyarse como herramienta de lucha el estudio de las leyes indígenas y exigir la justa aplicación. Sin embargo, se cansó de dar vuelta de aquí de Popayán, lo mandaban a Bogotá, de Bogotá lo devolvían acá y así lo tenían, papeles tras papeles, pero solución es nada. Eso es como el problema de la legalidad que trabajo Quintin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven para allá! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Quintín Lame Chantre vivió gran parte de su vida en Popayán. Allí se casó, recorrió sus muros coloniales, se hizo amigo de los blancos y emprendió luchas sociales que más adelante se extenderían al Tolima. Sus calles mantienen la presencia indígena. Diríamos que aún se sienten los pasos de Quintín. ¿Qué tan importante es para el pueblo Naza la historia de Quintín? Él es hijo de la madre tierra y por eso el trabajo lo focaliza a visibilizar el lenguaje de la madre tierra. Como desde nuestros orígenes hay una ley para los pueblos indígenas. Entonces el trabajo de Manuel Quintín Lame se ha centrado como en visibilizar conocimientos milenarios que han venido excluidos. Por eso para nosotros Manuel Quintín Lame es todo un maestro. Quintín Lame sufrió una derrota militar, pero nunca aceptó la rendición política. Recopiló muchas de sus ideas en su libro Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Diez años de su vida le llevó a crear esta obra que terminó en 1939 a sus 59 años de edad. ¿Qué aspectos toca Quintín en el libro? Por primera vez un indígena está hablando a su gente sobre la necesidad de la conciencia, de cómo a través de una conciencia polarizada podría eventualmente surgir un movimiento con la fuerza que eventualmente terminó teniendo. El justi que se acercó en la que se le dio al camino de la conciencia del imperio. Todo el tiempo se le dio al camino de la calidad de la vida, y se le dio al camino de la vida. Aida Quilcúe también ha sido víctima de la violencia que se ve actualmente en el Cauca. Su esposo fue asesinado en noviembre del 2008. El pueblo indígena afirma que fue un atentado del ejército contra ellos, mientras que los oficiales aceptan el crimen pero dice que fue un error. Aida representa hoy lo que en su momento fue Quintín Lame. Desde la legalidad impuso la protección de su pueblo y los derechos fundamentales de los indígenas. Usted como mujer y como líder luchadora indígena, ¿qué siente que tiene de Manuel Quintín Lame? A ver, yo una vez lo soñé a él y en ese sueño él me decía que estaba muy contento porque había retomado ese sueño de la defensa del territorio y de los pueblos. Lo soñé así y de haberlo soñado yo pienso que es lo que me ha caracterizado es siempre la preocupación por hacer algo por las comunidades. Siempre estoy pensando en que hay que hacer las cosas bien y lo dijo Quintín Lame pero lo ha dicho mi papá muchas veces. Cada vez que asumamos una responsabilidad, hagámoslo porque podamos hacerlo pero segundo porque queramos hacerlo bien. Quintín Lame falleció en 1967 en la extrema pobreza en el municipio de Ortega, Tolima, tras haber estado más de 100 veces en la cárcel casi todas de manera preventiva. A Quintín se le ha descrito de múltiples maneras, como el indio enruanado con alpargatas, como el general preso en la cárcel de San Isidro, como el estadista de vestido de paño negro y corbata que llevaba una ruana guambiana encima, como el pensador de pelo largo y blanco. Otros prefieren alimentar el mito y mencionan sus poderes sobrenaturales. Quintín Lame se dedicó durante 20 años a crear nuevas escuelas para los indígenas. Eso es lo que muchos no saben. Para él la ignorancia del indígena era su peor enemigo. No es descabellado diferenciar la cultura europea de la cultura natural indígena. ¡Buenas! 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 ¿Qué más? ¿Pero es ahora y Dalia? ¿Qué señora? ¡Mucho gusto, Yasmín! ¿Y Dalia? ¡Ah! Usted es Yasmín, la estamos esperando. ¡Sí! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias. Y así se... Quintín nunca fue a la escuela, pero produce libros. Este es como está generando toda una actitud de trabajo, donde la escritura debe cumplir una función social. Por eso hablamos del papel de la educación con una alta responsabilidad, una ética de vida. Profe José Fidel, la lucha ha sido larga hasta ahora, pero ¿cuál es ese legado que le ha dejado Manuel Quintín a su pueblo, a la gente indígena, a los nazas? Esa enseñanza que Manuel Quintín Lame nos vino dejando desde el momento en que él empezó a trabajar en la parte política y organizativa de la comunidad. O sea que Manuel Quintín Lame para mí fue uno de los mejores profesores que pudo haber habido en esta tierra. La lucha por el respeto de los derechos indígenas no ha concluido. El legado de Quintín Lame se mantiene vivo en Colombia. Los pueblos amerindios reivindican sus derechos, a pesar de la adversidad, los trámites estatales, los conflictos armados y la discriminación. Simplemente queremos vivir en paz, como Quintín Lame lo dijo. Quintín Lame quiso que nosotros viviéramos en paz, que tuviéramos un territorio donde pudiéramos producir y alimentarnos. Yo creo que si Quintín Lame estuviera, estaría pensando lo que nosotros estábamos pensando, porque él está vivo entre nosotros. Ahora entiendo que los escritos de Quintín Lame son su testamento intelectual. Él dejó uno de los testimonios orales y escritos más importantes de la historia del pensamiento político y jurídico de este país, que ha influido en la educación de los indígenas. ¿Usted cree que los indígenas puedan conmemorar los 200 años de la independencia en Colombia? Yo diría que más que conmemorar, recordaríamos primero lo que en ese entonces para nosotros fue una fatal historia. Por eso hoy cuando se habla incluso de las normas mismas que la Corte, que la misma Constitución en el proceso de la lucha nos han reconocido, pues en la práctica nunca se ha materializado. Y nos ha tocado entonces seguir reivindicando estos derechos y por eso diría que hablar de una celebración como la que se habla del segundo centenario seguramente no, pero sí recordaríamos con una memoria muy fuerte el tema de la presencia de Quintín Lame y muchos otros caciques de los diferentes pueblos indígenas en Colombia y mucha gente que ha contribuido en el país para una libertad, entre comillas, porque la libertad muchos colombianos no la tenemos. En agradecimiento yo le traje algo que quiero que mantenga acá en la escuela. Esa es la firma de Quintín Lame. ¡Ay, qué bonito! Con mucho cariño. Miren niños, la firma de Manuel Quintín Lame. Yo creo que hoy el pensamiento de Manuel Quintín Lame, la orientación fue luchar, exigir los derechos por medios legales y hoy yo creo que es una lección grande, real que ha aprendido el movimiento indígena caucano. Su obra escrita es testimonio del esfuerzo de un pensador indígena. Lástima que las cosas no hayan cambiado mucho. Las leyes son justas, pero no se cumplen. Se lo digo casi con las palabras de Quintín. Profe, me quedo un poco más de lo esperado. Nos vemos pronto y gracias por todo. Jazz. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. La Comisión Nacional de Televisión. La Comisión Nacional de Televisión. Las leyes son justos, pero no seulta. No se déjadaver no a la misma Thema. La Comisión Nacional de Televisión. Si no esnicamente. Esa es momento de la Comisión Nacional de Televisión. ASO. AQUÍCIAS. Gracias.